¿Señor, por qué tienen aquí tomado? Las regletas médicas de aquí en el Sur, ya que no contamos con las medicinas de aquí. También a la gente mayor. ¿No hay Cruz Roja aquí? Sí, hay, pero cobran 800 pesos. ¿800? Y la gente no cuenta y de aquí se le apoya. ¿Y son muchas personas? Sí. ¿Como cuántas personas llevan hemodiálisis? No hay como siete, ocho, cada tres días de diferencia. Es el mismo coordinador de la Benemérita Institución quien asegura que desde el inicio del movimiento en diciembre del 2018 se les han entregado menos de mil pesos. Señaló que el recurso que entra a la Cruz Roja son por las colectas nacionales y otra que han implementado durante varios años en diciembre. La primera obtiene menos de 200 mil pesos, mientras que la segunda son aproximadamente 100 mil. Reconocieron que los traslados tienen un costo de 700 pesos. El mover una ambulancia desde Bícama hasta Ciudad Obregón representa un gasto de 500 pesos de combustible. El resto es utilizado para la compra de material y dar mantenimiento a los tanques de oxígeno. Son las urgencias las que no tienen costo alguno. La mayoría de los servicios que presta la Cruz Roja en la comunidad son traslados que no ponen en riesgo la vida. Actualmente son tres personas las que prestan servicio, dos operadores con turnos de 12 horas cada uno y un socorrista que está a disposición las 24 horas del día. Durante diciembre, enero, marzo, junio y julio, la mayoría de los servicios es por accidentes, mientras que el resto del año es para trasladar a mujeres embarazadas o algunos enfermos. Con imágenes de Abel Madrid, Dulce Fajardo, Meganoticias.